de salesiano a rey de Europa hoy el mejor de siempre el tótem que siempre está ahí con nosotros Rafa Pascual, bienvenido muchas gracias un placer, ya lo sabes yo contigo he hecho mil trampas para evitar este momento o sea que tú y yo estemos cara a cara porque los nervios no era lo mismo cuando estábamos acompañados por los demás porque no se notaba ahora se notan los nervios pero bueno, voy a intentarlo de la mejor manera así que tenemos una excusa para hablar porque las biografías salvo cuando son autobiográficas hablan de la importancia de contar la historia de un personaje ¿tú esperabas en algún momento que tu vida fuera para una biografía? no, no, no por supuesto que no, pero ya cuando luego llegó un momento de mi carrera que terminó sí que pensé, no en contarlo en un libro, pero sí reunir todos esos los datos y esos pasos que me habían llevado a, bueno, pues durante todas esas años y ya podríamos decir décadas a llegar donde llegué y cómo empecé a contar un poquito mi historia me encantaría y es verdad que que tengo pues armarios sitios totalmente desorganizados de documentación y siempre dije y siempre dije cómo haría yo esto para digitalizar todo este papel estas fotos estas imágenes y ponerlas todas en un en un sitio para mí, hablando personalmente algo que me encantaría para poder luego más adelante pues poder ponerlo ahora en internet pero ahora que ha salido esto de internet y de poder hacerlo ver al mundo entero pero pero bueno no me lo esperaba sinceramente no me esperaba que saliera un libro es un sueño es un regalo hecho por Pepe Díaz y cuando me llegó pues imagínate no tardé ni una décima de segundo en decirle sí o que generoso que tío vaya trabajando te espera y el tema tuyo es que no solo es la biografía de un personaje es la biografía de un deporte no ya dentro de la humildad que tienes para que antes de hablar ya estábamos comentando pero es verdad que tú eres testigo directo de todos los hitos del goleí español los primeros Juegos Olímpicos los segundos Juegos Olímpicos la primera Liga Mundial el primer Mundial cuando se cierra todo ganando el Europeo o sea tú te sientes aparte de testigo partícipe e imagino que cuando cuentas la historia la cuentas no solo como el que la vivió sino encima entendiendo que tú viviste todo el proceso ¿no? Tuve la 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 fortuna y la salud ¿vale? porque yo siempre digo que la salud forma parte evidentemente de los éxitos ¿no? de esa prestar atención y que tengas esa también parte pequeña de suerte de no perderte ningún ningún torneo ningún momento importante ningún evento como ha pasado con algunos compañeros que les hemos echado de menos a veces ¿no? yo como bien dices tú tuve la la suerte de arrancar con 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 un evento importantísimo ya existía nuestro volei ya hablábamos me faltó quizás una cosita que sale ahí en el libro ¿no? yo empiezo a jugar a volei cuando todavía existe Real Madrid Atlético de Madrid yo vengo de la escuela del Atlético Madrid pero nunca me puse la camiseta del Atlético Madrid ni la del Real Madrid ¿no? de mi actual equipo que ya sabe la gente que yo soy madrileño madridista ¿no? y ya venía de antes del Centro de Iniciación Técnica Deportiva pero bueno mi elección de ir a Salesianos cuando empiezo a hacer solo volei y era el antiguo Real Madrid digo Atlético de Madrid ¿vale? y los otros colegios eran los equipos del Real Madrid pero sí tengo oportunidad de verlo en el Palacio de los Deportes un Real Madrid Atlético Madrid si alguna cosita me falta de esas generaciones es que no pude vestir la camiseta ni del Atlético Madrid ni del Real Madrid hablando de Madrid pero también está el Barça que el Barça duró mucho y sigue ahí trabajando con con el con la sección del volei pero bueno si falté falté a esa pequeña cosa pero luego tuve suerte de participar en todos los sitios gracias a tener la salud y no y bueno y no perderme y estar siempre ahí en el equipo nacional luchando por no perdérmelo claro yo tengo una pregunta porque claro dentro de toda tu carrera por supuesto para documentarme para la entrevista tuve que mirar todos los equipos por los que has pasado y hay un par de nombres como playeros de Puerto Rico y bomberos de Barcelona que como que llama la atención bomberos de Barcelona era el equipo de los bomberos sí así es así es nace nace con bomberos y además nace en una cancha donde es el gimnasio donde se preparan los bomberos y esto cuando estábamos jugando era maravilloso es una anécdota fantástica donde la gente claro si no lo ves como digo yo en un documental pues no se puede plasmar en fotografías o solo contándolo pero estábamos jugando el partido y sonaba la sirena y si sonaba la sirena pues lo típico que veis ese tubo que se tiran por el agua pues así era entonces estaban viendo los partidos estaban viendo los bomberos allí algún compañero había sido había sido bombero bombero de aquel equipo de bomberos y cuando sonaba se tenía que parar y la gente se iba se tiraban todos por ese tubo y era una anécdota fantástica maravillosa ahí se juntó con un sponsor importante también que fue la ONCE que nos ayudó muchísimo yo creo que uno de los clubes ya últimos que patrocinó después del digamos del ciclismo de su experiencia pasado por el ciclismo que luego ya solo la ONCE está apoyando como no podía ser de otra manera al paralímpico sé que no quieres darte importancia lo estábamos hablando antes de empezar a grabar pero yo voy a hacer como unas pequeñas comparativas porque para mí por ejemplo un ejemplo de evolución del deporte es la NBA y la NBA pasó por una crisis después de la época de los 60 los 70 fueron mal y estuvo a punto de desaparecer hasta que aparecieron Mike Johnson y Larry Bird y después Michael Jordan como que siempre hubo una continuidad en el proceso y da la impresión de que cuando tú te fuiste no hubo una continuidad en el proceso hablo ya de la generación que continúa ese proceso bueno nuestra generación fue impulsada por esos objetivos que te digo yo y por esa gente que parte de ese Real Madrid Atlético Madrid gente un poquito más mayor de mi época en los años 80 parte ese impulso de convertir entre comillas y no me interprete nadie mal ese balón volea en voleibol ¿vale? y con algunos clubs y algunas personas que empiezan a pensar que los equipos tienen que ser también para competir internacionalmente eso lo une a esa a esa preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona donde empezamos a contar ya con algún entrenador extranjero empezamos a contar ya con gente que había tenido experiencias como el primer seleccionador mío que fue Miguel Ocón que había tenido experiencia en Estados Unidos y traía métodos nuevos de trabajo y evidentemente eso unido a los profesores que teníamos de aquí como Pepe Díaz en este caso y otros entrenadores pues empezamos a desarrollar un voleibol un voleibol un voleibol un balón volea moderno ¿no? y cuando se empezó en aquella época pues evidentemente no teníamos en mente dónde íbamos a llegar pero el camino se iba se iba trazando ¿no? con esos Juegos Olímpicos ¿qué es lo que pasa? que esa generación yo soy un poquito el más viejo cuando ya en el 2007 me voy a retirar pero esos chavales más jóvenes que están llámese Falasca Molto Israel toda esta gente sobre todo la parte de Quique de la Fuente Juanco Salvador Falasca y demás es la otra generación que está trabajando por detrás de nosotros con esa misma intensidad con un equipo que están viendo tienen dónde ver dónde reflejarse de qué modo trabajar ¿no? y ven que ellos que el equipo este de primer equipo de la selección española llega a unos Juegos Olímpicos que hace un papel importante que hay jugadores importantes entonces ellos ven dónde cómo seguir ese ese camino y ellos son los que luego llegan ¿no? y estos mismos pues se unen a la gente más joven como Israel como bueno por los Uviela como bueno pues gente está en esa época también pues está Cosme Cosme Trenafeta o sea toda esta gente vive una idea que parte de ahí ¿no? de esa preparación con esa misma motivación ¿qué es lo que pasa? que esa generación termina prácticamente en el 2007 yo me retiro del campeonato de Europa pero es verdad que los objetivos luego ya vienen otra vez a dos y a cuatro años ¿no? porque no se consiguen clasificar para 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 no nos conseguimos clasificar para Pekín y entonces pues ya son cuatro años más ¿no? entonces yo ya salgo fuera de de escena por completo y los jugadores digamos más mayores pues en dos o tres años también lo hacen ¿no? y ahí pues acaba una idea una preparación un modo de ver las cosas un modo de trabajar que casi termina ¿no? eso no quiere decir como tú bien me decías antes ni mejor ni peor sino hecho de otra manera con otra mentalidad con otro con otro estilo quizás de trabajo que pasó de generación en generación y que después pues bueno pues se trabaja de otra manera se ve de otra manera y luego yo creo que también los objetivos pues llegan también juntando todas las cosas a la vez y eso pues oye no viene siempre ni viene en todas las generaciones que te pones a competir o a jugar o que juntas ¿no? pero bueno yo creo que va más allá del potencial de los jugadores de la imagen es más una ideología y modo de trabajar sí, sí además da la sensación no sé corrígeme si me equivoco porque yo tengo la sensación esa de que estaba más preparada para ganar o la idea era que iban a ganar probablemente la generación de tuya en tu prime Ernesto Rodríguez Juan Salvador Carlos Carreño Venancio Costa que era como la generación que debía ganar y sin embargo se dio casi en la generación posterior la que consiguió el título pero da la sensación de que hubo una vía como que se sabía que el proceso llevaba a eso por supuesto por supuesto el trabajo de los más veteranos hacia continuar con esa filosofía que nos estaba trayendo buenos resultados y el método de trabajo que veíamos que no sólo conseguíamos los resultados sino que también se adquiría visibilidad se adquiría afición seguimiento a nivel no sólo nacional sino internacional pues es lo que nosotros intentamos de transmitir también a todos los que venían detrás ese Ernesto ese Carreño ese Venancio Costa y tal lo supieron pasar digamos de generación a generación ya incluso de entrenadores que es lo que yo creo que siguen haciendo cada uno por su lado y los que siguen trabajando dentro del volei y se permiten ese digamos ese lujo y esa suerte de seguir trabajando lo que más nos gusta pues siguen transmitiendo yo creo que esa misma idea lo que pasa es que no la veo yo es mi opinión no la veo en el genérico en el conjunto de trabajo tanto fuera como dentro de la cancha y no sólo los jugadores ojalá hubiéramos tenido nosotros también la gente dice Rafa no digas eso y ojalá hubiéramos tenido jugadores de la talla que ahora hay con esa altura con esa fuerza con esas condiciones de trabajo que ahora están nosotros como el que dice empezamos con zapatillas sin suela y trabajábamos en piedra hay muchas más condiciones hay muchos pero creo que para mí para mí va más allá de lo técnico de lo táctico de lo bueno que puede o no ser el entrenador o jugador yo creo que es más un poquito más de filosofía el contexto general de todos que creo que estamos no todos vamos en la misma onda que eso tú esa palabra la utiliza y así no vamos todos en la misma onda y eso hace que se dispersa la fuerza de un deporte que necesita a todo el mundo unido claro yo en eso lo comparto totalmente contigo porque da la sensación de que nos quedamos con pequeñas victorias me explico yo creo que cuando ustedes quedaron cuartos en el europeo 2005 para ustedes fue una decepción si ahora quedáramos cuartos vamos a canaletas y a las Iberes no sé si me explico bueno eso es verdad pero recordemos que la lucha nuestra estaba en los mundiales B y la lucha era contra por favor sin ofender a nadie pero jugábamos los partidos contra Túnez Finlandia y ahí nos jugábamos todo quiero decir que en la élite mundial tardamos tiempo en llegar y tuvimos que aceptar mucha derrota y mucha frustración porque con el trabajo solo veíamos que nos acercábamos pero que no llegábamos por eso te digo que muchas veces es el juntar todas las cosas toda esa fuerza toda esa intención que todo el mundo reme para la misma para el mismo objetivo y para la misma zona para que se junten todas las cosas y podrás dar ese salto que digas ya estoy entre los primeros equipos del mundo y podría haber quedado segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto pero por debajo del 10 ya eso no no somos nosotros porque ya estamos ahí eso pasó durante un año durante varios años con la selección pero eso costó no fue desde el principio ya pero yo pongo por ejemplo nosotros nosotros para nosotros era un desastre perder contra Francia y ahora Francia es oro olímpico no sé decir no sé si explico el proceso como que nosotros y tenía un jugadorazo Francia no se equivoquen Antigá puede ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y estaba allí quiero decir y como que el proceso nuestro ha ido como decayendo es lo que quiero decir es la idea que da de que no no estamos en la misma de todo el trabajo conseguido aparte que yo veo a Rusia que tiene a Tetiukin de director deportivo que Tetiukin vio en Samelbo el tío que podía llevar la selección y nosotros como que el conocimiento del voley no está en manos de los del voley es una lucha es una lucha siempre y eso va a existir de momento siempre porque es verdad que no hemos creo yo que no hemos sabido aprovechar a un montón de gente que tenemos ahora mismo protagonistas ya no hablo de Rafa que Rafa como se alejó de las pistas hace mucho tiempo creo que yo podía aportar por supuesto cosas al voley pero quizás no dentro de la cancha porque ahora mismo estoy seguramente totalmente desfasado pero nosotros tenemos gente muy buena muy importante que está dando y aportando conocimientos en otros países y a otras nacionalidades y a mí eso sí que me me da un poquito de fastidio pero bueno es normal también tuve que irme yo a jugar fuera y me hubiera encantado quedarme aquí cada uno busca su crecimiento personal y aparte evidentemente su crecimiento profesional pero creo que en España te digo que seguimos teniendo condiciones perfectas ¿qué pasa? que por ejemplo me hablabas de Francia Francia sí que ha tenido altibajos pero siempre ha sido un equipo bastante consistente una liga bastante consistente un voleibol muy parecido siempre siempre ¿qué ha pasado? que ahora se han juntado lo que dices tú antes unas generaciones un trabajo pero el entrador ¿cuántos años lleva en el equipo nacional? no, mil años vale entonces no es que sea malo tener un entrador que no se lleve años y tal pero ¿cuántos años? la filosofía del trabajo era esa es la buena porque ellos nunca han bajado ese escalonazo ¿me entiendes? tanto a lo mejor drástico como nosotros y siempre se han mantenido ahí pero para llegar a ganar unos Juegos Olímpicos que madre mía enhorabuena saber jugar a Francia era una cosa espectacular ¿vale? qué equipo qué maravilla porque era jugar a volei ahí no ha habido ni ese físico ni esa diferencia tan grande que lo hay que son fantásticos también físicamente pero qué bien qué manera de jugar a volei y de entender el volei pero Francia ha sido más una línea siempre ha trabajado bien con su volei y ha habido veces que evidentemente no ha conseguido esas primeras plazas y recordemos que eran novenos lo máximo que había conseguido en los Juegos Olímpicos de ahí a ser campeón olímpico ¿vale? pero siempre han tenido bastante más equilibrio que nosotros y es verdad que en estos últimos años pues nosotros hemos caído bastante gordo y luego es que es muy difícil recuperarse porque las generaciones son difíciles porque el trabajo que haces con un chico de 16 años dura hasta que tiene 33 entonces es una generación ¿me entiendes? y pasan años es muy complicado salir del ambiente internacional también es verdad que para poder competir a nivel internacional hay que competir ¿vale? yo lo digo mucho lo digo con nuestro voleibol femenino que tenemos un montón de niñas que juegan fantásticas y tal pero es que hay que competir y dice ¿cómo se va un cambio? bueno pues no lo sé hay que inventárselo hay que comprarlo hay que invitarles hay que invertir hay que hacer algo pero para que las jugadoras y los jugadores tengan una oportunidad de hacerse ver de hacer ver que nuestro voleibol sigue siendo importante y que tenemos gente buena que puede jugar tiene que ir a las mejores competiciones del mundo y seguramente nos pasará como cuando empezamos nosotros pan pan duro allí tres partidos dos pero estás allí ves aprendes compites preguntas estás con los entrenadores ves los calentamientos ves la preparación ves el modo de trabajar todo eso se tiene que aprender y eso solo se aprende compitiendo y estos últimos años pues hemos tenido pocas competiciones importantes para nuestros jugadores y jugadoras ahora las chicas están empezando vía competición ya más importantes y vemos que hay crecimiento y vemos que hay chicas ¿me entiendes? que ya están incluso ir a jugar al extranjero porque son importantes también a nivel internacional todo eso cuando lo juntemos vamos a tener también nuestra oportunidad pero tenemos que ir para mí hay que orientar todo a ese aprendizaje tanto de entrenadores como de jugadores en la competición hay que vivirla hay que vivirla y dices ¿cómo se hace eso Rafa? pues mira no lo sé sinceramente no lo sé hay que inventarse algo y dice que rápido que fácil lo dice yo lo único que sé es que nosotros aprendimos a jugar cuando competimos con los mejores y yo lo único que sé es que yo empecé a jugar mejor de lo que jugaba cuando me fui fuera a competir con los mejores que es muy difícil sí que tuve que hacer una elección económica yo también y a lo mejor aquí hubiera ganado más dinero queriendo mi Italia que era así y es verdad pero yo tuve que hacer mi elección y tuve que invertir mi tiempo y mi vida y arriesgarme ¿me entiendes? y yo creo que aquí estamos muy planos muy tranquilos y eso es la manera de trabajar que creo que a mí nunca me ha gustado pero ese es mi carácter ¿vale? mi carácter es mucho más de empujar de invertir de arriesgar que de tener un trabajo bien hecho y vale yo soy de otra manera no, pero también es una cuestión de lo que estabas comentando tus partidos para llegar al más de 500 partidos como tú con la selección ningún jugador ahora mismo podría conseguirlo porque juega 6 o 7 o 8 partidos al año bueno, eso también es verdad eso también es verdad pero es verdad que nosotros también empezamos así yo lo que pasa es que te vuelvo a repetir las lesiones me respetaron mucho empecé muy pronto y digamos que también tuve la suerte de que encontré en el camino la trayectoria de las competiciones ¿vale? y eso fuimos haciéndolo bien y nos fuimos uniendo a competiciones internacionales que requerían de nosotros prácticamente todas las semanas dos veces por lo menos entonces es verdad que eso es complicado pero es que eso es lo único lo único que ha llevado a nuestro equipo a creer que puede ganar a los mejores que es compitiendo contra ellos día tras día hasta que les ganas o sea nosotros quedamos perdimos contra Rusia una semifinal el europeo anterior del 2005 y aprendimos que para ganar a Rusia no puedes dejarle el 13-9 tienes que hacer hasta el último minuto hasta el último segundo y hasta el último momento y que si queríamos ser campeonados de Europa había que ganar todos los partidos ¿por qué? porque si no lo perdías en semifinales y eso era perdiendo en un europeo quedando cuartos en un europeo digamos ¿vale? o cuartos perdimos en el pase a la medalla contra Rusia tuvimos que perder contra Rusia para poder ganar dos años después ¿vale? entonces ¿cómo se aprende eso? compitiendo perdiendo compitiendo y llegando 20.000 veces a la final para ganar una final yo ese es mi pensamiento ¿cómo lo se puede hacer? pues mire yo no tengo la varita mágica evidentemente y es muy fácil hablar eso también me lo dirán joder Rafa es que tú hablas ¿y ahora cómo lo hacemos? a ver has estado ahí claro si alguien puede decirlo eres tú de hecho bueno como jugador como jugador como cancha como entrenador como deportista sí que me veo capacitado también a decirles eso como dirigente lo he vivido lo he visto lo he tratado he visto a los mejores entrenadores a las mejores selecciones del mundo he hablado con los mejores directivos con los mejores jugadores que ahora dirigen esas selecciones Samuel Bo era compañero mío ha jugado conmigo yo he jugado con él ¿vale? entonces quiero decir yo sí lo conozco como mentalidad yo sí sé lo que ha hecho para llegar ahí y estar en una selección rusa igual que él la mayoría yo he jugado contra Tilly he jugado contra o sea con todos los entrenadores jugadores que están ahí yo he estado ahí claro que sí y que yo he intentado aprender de todo eso pero mentiría si diría que yo tengo una varita mágica para llegar mañana y decir no dentro de cuatro años tenemos una generación campeona de Europa primero que eso no existe nunca hay que trabajar durante mucho tiempo para poder cambiar las cosas sobre todo cuando se han hecho de una manera y ahora queremos hacerlas de otra pero sobre todo hay que estar convencido de que lo que estamos haciendo no está bien hecho o no está bien hecho o no es la manera para conseguir resultados porque yo siempre he dicho lo mismo digo no quiero que digamos es que los que están lo hacen mal no no lo hacen mal lo hacen de otra manera el único que dice si se hacen las cosas mal o bien son los resultados siempre no es que yo juego muy bien no esto esta frase auténtica dice jugamos como como nunca y perdemos como siempre no esa de Jesús Gil que decía con Atlético Madrid hasta que llegó una persona Cholo cambió las cosas y empezó a ganar y entonces la afición y ahora se hacen las cosas de otra manera y por qué Cholo es tan importante bueno porque ha cambiado una filosofía de un modo de trabajar no creo que los jugadores de Atlético Madrid fueran malos antes no no creo ni que los directivos de Atlético Madrid fueran malos no solo que hacían un trabajo distinto se cambia la filosofía se cambia el modo y se obtienen resultados pero solo solo puedes decir si se hacen bien o mal las cosas cuando tienes resultados ¿entiendes? no es solo palabrería ¿vale? y ahora mismo España no está está obteniendo resultados veremos que sigamos luchando con la parte femenina que yo siempre he pensado que ahora mismo tenemos una oportunidad con el deporte con el volei femenino que sigan saliendo que aprovechemos todas estas chicas que están dando ese salto también a a la parte a la parte internacional deseemos desde aquí un besazo muy grande a Ana Escamilla que recupere esa mano que sepa que ha habido jugadores que han tenido esas dificultades y se han recuperado Toquemos Madera te lo deseo de corazón eres una jugadora importantísima importantísima para nuestro deporte ¿vale? a nivel internacional ya lo estabas demostrando pero para la selección eres vital o sea que recupérate pronto que nos haces falta Ana un beso desde aquí ¿vale? y esto yo creo que va a llevar al volei femenino a tener de verdad una posición en nuestro volei internacional pero tenemos que creérnoslo tenemos que creérnoslo sí, además porque tenemos como el complejo a mí me está pasando ahora con que está el Teruel jugando la Challenge está el Ari jugando la Challenge está mañana juega el Guaguas contra Monza y da la sensación de que vamos a perder per se cuando si en una cancha de boli puede pasar cualquier cosa y los dos están en las mismas estancias ¿no? por supuesto por supuesto yo ahí era un poquito más osado mucha gente me decía que era demasiado osado pero yo siempre pensé eso lo pensé lo pensé ¿no? y tenía un maestro también por arriba que era alto me llamaba Paco Sánchez Jover se llama Paco Sánchez Jover por el amor de Dios cuando jugábamos ¿no? y me decía pero coña ¿qué te falta si tú tienes brazos y piernas ¿no? no tenemos brazos y piernas y fuerte como ellos pues entonces ¿qué vamos? ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? pues eso el creérnoslo el creérnoslo y trabajar creyéndonos que podemos hacerlo y lo hemos demostrado y lo demostramos en su momento ¿me comprendes? y por eso me da más rabia que hoy al día se piense y se hable del voleibol como que fue una generación no, no fue una generación ni una, ni dos, ni tres yo viví y estuve como dije de hijo de muchos jugadores de padre como digo yo de muchos jugadores y de abuelo de otros y esos eran tres generaciones distintas 30 años ¿me entiendes? entonces 30 años y en 30 años ¿qué pasó? que eran todas una generación fantástica y fabulosa no sino que se trabajaba de una manera distinta no, está claro aquí voy a pasar a una cosa porque las biografías suelen desmontar mitos o acrecentar mitos todavía no he leído tu biografía así que veremos lo que pone pero yo me rijo por él si no nevero es bien trovato entonces hay tres mitos sobre Rafa Pascual que quiero o desmitificar o agrandar hoy el primer mito que este me llegó a mí cuando yo era muy jovencito Rafa Pascual es un experimento del gobierno y del Consejo Superior de Deporte que fue un niño arrancado de los brazos de su padre al más puro estilo soviético para crear un jugador de bola que hay de verdad en ese mito bueno ahí lo vais a leer en la biografía está muy bien explicado muy bien explicado era un niño normal que le gustaba hacer deporte altamente competitivo hasta el nivel de tener problemas en ese aspecto altamente competitivo de un talento medio de esos niños que cogió el gobierno entre comillas en el centro de iniciación técnica deportiva el CIP que nos escogieron por los colegios cuando teníamos 10 años pero no fue para hacer voleibol fue para hacer deporte ok el volei nace después es verdad que en el mismo libro un día jugando ahí en las pistas del INEF del Consejo Superior de Deportes aparece Pepe Pepe Díaz el escritor y seleccionador no sé el escritor de mi biografía y viene con el equipo con la selección mayor estos que conocemos mayor como lo que he dicho yo ahora Paco Sánchez-Jover Luis bueno Montomiguel Ocón vienen con ellos y yo estaba allí con 12 años y estaba haciendo vole ¿vale? estaba haciendo vole y yo me quedé pues impresionado vinieron allí bueno la selección española maravilloso pero yo en esos esos 5 años hice todo tipo de deportes igual que yo 40 niñas y 40 niños en los cuales nos educaban en la educación física en la preparación física y en todos los deportes ¿vale? entonces sí que fue un experimento ¿por qué le llamamos experimento? porque ese proyecto luego ya se quedó en un cajón ahora en la presentación del libro yo se lo dije al secretario de Estado al presidente del Consejo Superior de Deportes le dije a ver si lo sacamos y le quitamos el polvo a ese proyecto que fue maravilloso y que nos hizo tan felices a esos niños que estuvimos esos 5 años ahí ¿no? todos los días venían a buscarnos con una furgoneta nos llevaban hacíamos los deberes del cole y después entrenábamos educación física después un deporte todos competíamos íbamos al campeonato de España balonmano campeonato de España atletismo competíamos y tal vivíamos juntos nos enseñaban a esquiar nos enseñaban psicología nos enseñaban la preparación física todas esas cosas fue una cosa espectacular que para los años 80 era algo más allá también como dices de la Unión Soviética fue espectacular hacíamos cosas y tal y entonces pues bueno yo salgo de ahí de eso de eso salgo de ahí como deportista ¿vale? y luego a los 15 años ya me voy a Salesiano a hacer solo volei ¿vale? porque decido en ese momento con los entrenadores y conmigo mismo que yo me quiero dedicar a jugar a volei que es lo que más satisfacción me da entre preguntas de otros entrenadores de baloncesto balonmano y mis padres que por qué volei que yo podía haber hecho otro deporte me decían ¿no? bueno pues a mí me llamó la atención y yo quería hacer volei y así y bueno era feliz haciendo volei y me gustaba me gustaba el volei y ahí me dediqué pero fue un proyecto muy bonito donde salieron otros deportistas salieron otros deportistas podemos ahí por ejemplo señalar una hockey Sonia Barrio campeona olímpica de Barcelona 92 Ana Bullón atleta igual que Martín de la Fuente Hugo Ajo eran atletas y campeona de España que cada uno son de disciplinas Grima otros deportistas y aparte de eso luego todos todos nos seguimos viendo a día de hoy a día de hoy después de 40 años quiero decir que nos marcó a todos en la educación y en sobre todo deportiva y de grupo y de sacrificio diario porque era todos los días entrenamiento en los años 80 para el deporte era algo un poco innovación innovador no es una cosa increíble pero entonces no es tan mito yo pensé que me lo ibas a desmontar que eso no era así no 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 existió existió el centro de iniciación técnica deportiva ahí en el libro lo podéis ver más concreto con datos concretos de los entrenadores que hablan de mí que hablan de mis pruebas físicas de qué nivel tenía yo cómo me comparaba qué es lo que veían malo y bueno porque fueron sinceros en ese momento ya era un niño y en esa época hay que moldear también la educación y el carácter de las personas y ellos fueron fantásticos con todos nosotros y ahora el segundo mito este es un mito que o sea sé que ocurrió pero no sé cómo fueron las circunstancias o sea Rafa Pascual volvió de Italia a España solo para jugar una copa del rey con Almería contra Guagua y ganar el primer título de la historia de Almería si no me equivoco en el 95 de Copa del Rey eso es verdad eso es verdad eso es verdad y lo hice porque no tenía ningún título en España y gracias a Dios de que Almería estaba fantástico con un Guagua espectacular acordémonos de aquellos jugadores que estaba Sergio Camarero de protagonista ahora entrenador del Guagua Paco Sánchez-Jover goles tenía un equipazo y Miguel también estaban ahí que estaban los entrenadores evidentemente esa final está entera en YouTube el que la quiera ver la puede ver maravillosa en Ejido en Almería con un equipazo también fantástico con Cosme con Juanjo Salvador con Pascual Saurín con un equipazo y sí que vine y vine a ganar el primero y el único título porque mucha gente dice pero Rafa es que yo me fui muy pronto también a Italia y bueno estuve yo creo que soy el jugador con más subtítulos de España más subtítulos que he quedado segundo muchas veces porque evidentemente no he jugado tanto como otros compañeros aquí en España pero sí que es verdad que he caído contra el Guaguas en muchas finales he caído contra el Medilla en otras finales he caído jugando en bomberos contra el Guaguas contra Cisneros en muchas finales y la verdad es que si me puedo comparar con algunos o me quiero comparar con algunos de mis compañeros pues como Cosme o Carreño o Molto o alguna de estos todos tienen muchos más títulos que yo muchos más títulos que yo aquí en España Ah pero no son Rafa Pascual Bueno no son Rafa son Molto son Conme son Carreño son Juanjo Salvador son maravillosos y ellos tienen evidentemente eligieron en su momento pues algunos quedarse otros salieron también al extranjero a probar con la suerte que lo hicieron genial lo hicieron fenomenal yo creo que todo el mundo tiene y así me consta una grandísima digamos imagen del voley español como personas y profesionales y todos los que han salido de Venancio Colón Juan Carlos Robles Vega bueno Juanjo Salvador Quique de la Fuente y tal en el extranjero eso sí que lo puedo decir que durante toda mi carrera lo único que sabío y que he oído es que con los españoles siempre se puede ir a muerte ¿no? y eso la verdad que es todo forma parte de eso que te he dicho antes de esa mentalidad tercer y último el problema es que este no puedes hablar del todo pero quiero saberlo Rafa Pascual era un jugador difícil para los entrenadores no para los entrenadores no yo era difícil y para todos ahí también lo vais a leer en el libro un poco no pero para los entrenadores no el problema es que también Messi es difícil para los entrenadores y no me puedo comparar por supuesto por favor fuiste mejor jugador del mundo y Messi bueno que dice Cristiano dice un jugador importante de un equipo un jugador muy importante de una selección durante muchos años tenéis que tener en cuenta que yo me retiré cuando los entrenadores eran más jóvenes que yo incluso es compañeros entonces muchas veces es difícil tener un compañero como Rafa Pascual o otro jugador mayor de referente y resulta que venga el entrenador y es como que el entrenador dice algo y te miran a ti a ver si dices que sí es complicado de gestionar pero ha habido gente pero se necesita personalidad voy a a ver voy a voy a hacer esta este apunte este apunte iba a decir apunto como en italiano este apunte esta aclaración que muchos entrenadores los que he tenido con una grandísima personalidad pero si ha habido un momento complicado ha sido Rafa Pascual con Andrea Nastassi la vuelta a la selección campeonato de Europa hay que tener personalidad para llamar a un jugador mayor que venga y que sepa que va a aportar y que no va a traer nada más que algo positivo vale y eso hay que tener personalidad y el entrenador necesita personalidad los jugadores son jugadores vale y yo era una persona que me encantaba entrenar entonces conmigo y por eso te digo que no tenían problemas tenía los problemas el que no quería entrenar o el entrenador que no quería entrenar ese sí tenía problemas conmigo y además yo el problema porque yo soy pues una persona de carácter muchillona muy agresiva en la exigencia me exijo mucho yo y quería y exigía mucho al que estaba a mi lado a lo mejor a veces equivocada las maneras que empleaba me refiero a los gritos nunca ha sido malo con nadie sabe que los quiero a todos vamos y el que y el que diga lo contrario es porque yo me lo salté ese episodio porque yo no lo he vivido pero vamos yo siempre he querido un montón a mis compañeros y a mis entrenadores los he respetado siempre el problema es que es difícil tener una persona que pide exigencia que exige continuo día a día día a día y mete una presión fuerte y dentro de un equipo a medida que coges importancia como jugador y como personaje pues evidentemente el entrenador a veces tiene que tener la suficiente personalidad de estar por encima y saber dónde está sí me parece que sí es como un poco la filosofía esta de cumplo luego exijo bueno siempre ha sido así en el entrenamiento siempre ha sido así a mí me ha gustado y vuelvo a repetir me ha gustado entrenar mucho 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 me ha gustado exigir mucho a veces vuelvo a repetir a veces exigía lo que a veces ya todo cualquier cosa ya llega el momento que a veces era como dice algún compañero insoportable porque claro que he tenido días insoportables se me juntaba eso se me juntaba la cuerda se me juntaba el cansancio se me juntaba que a lo mejor no estaba haciéndolo bien y seguía exigiendo a los demás eso pasa eso ha pasado pero siempre con la voluntad del equipo de aportar y de que se hiciera mejor todos los días esa ha sido mi máxima y mi mentalidad sí y aún así en estas entrevistas han salido palabras como cuando tú saliste por Quique de la Fuente en la final todos admitieron que sabían que Rafa no iba a pintar y esa confianza es algo que tú has generado quiero decir que tú no solo te has ganado sino que ellos confían plenamente bueno yo el otro día lo decía en la presentación del libro yo soy y soy porque he sido con ellos pero soy la persona que ellos han querido que yo fuera en el voleibol no hay escape no hay otro no es un deporte quizás si me hubiera dedicado al baloncesto a lo mejor hubiera sido infinitamente más prepotente hubiera cogido la pelota y aquí juego solo o al fútbol o a otro deporte el voleibol no puede ser no existe es imposible si los compañeros no quieren que tú juegues no juegas y esto es una cosa importante es un juego que a mí me ha apasionado toda la vida y que por este mismo motivo ¿vale? el que el compañero te dé la pelota a ti el colocador o tu compañero o que todo el equipo esté deseando llegar al 25 ahora mismo a final al tiebreak y que sepan que con Rafa tenemos la posibilidad de ganar era mi exigencia diaria esa era mi responsabilidad ¿vale? entonces ellos han decidido darme esa pelota o no dármela en algún momento ¿vale? entonces el voley no tiene escape o eres compañero o juegas con ellos y para ellos o no puedes hacer voley ahora tengo yo una duda porque tuviste a Gilberto Herrera a Anastasi a Paco Herbaz a Raúl Lozano etcétera 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 si pasamos por toda la trayectoria por Italia o sea tuviste entrenadores de lujo ¿nunca sentiste el ser entrenador? yo a veces lo he comentado digo yo no voy a poder ser entrenador nunca no por este mismo carácter mío porque igual que te estoy hablando aquí parece que te estoy enfadado ¿no? el que no el que me bueno no no pero digo muchos dicen parece que te enfadas ¿no? cuando hablas mi hija me dice papá baja baja cada vez que vengo a darle una indicación a algún equipo que está o con algún amigo algún entrador que me deja darle algún consejo a las chicas o los chicos y parece que siempre me enfado ¿no? porque para mí es lo primero es el carácter de querer las ganas de querer hacer las cosas el ímpetu la decisión la determinación y soy muy determinado cuando hablo cuando digo y cuando cualquier cosa que exclamos exclamos determinado y lo digo de verdad porque lo siento ¿no? muchas gracias entonces las digo con ese ímpetu que parece que siempre estoy estoy enfadado ¿no? me perdí un poquito para dime exactamente la pregunta ¿por qué no fuiste entrenador? sí exactamente me dijeron por ese mismo motivo me dijeron Rafa yo digo yo no voy a ser entrenador porque no creo que pueda aguantar porque yo solo veo un camino una manera de trabajar y va a ser muy difícil a no ser que venga uno estilo Rocky te diga ¿crees en mí? sí pues tú vas a hacer lo que yo te diga sí seguro sí tal pues ese tipo de filosofía un poco anticuada quizás pues es la que yo podría aceptar pero como en un equipo eso es prácticamente imposible porque tienes 14 12, 14 jugadores y cada uno tiene su manera de pensar pues yo no me he visto en la creencia de poder entrenar pero un entrenador como Silvano Prandi profesor una persona calma totalmente un técnico fantástico me dijo porque no lo has probado me dijo porque hasta que no lo hagas no lo sabrás entonces yo de momento no lo he hecho ni lo he probado por si acaso a ver a ver simplemente personas que no daban ese perfil como Gianni o Bernardi al final han sido grandes entrenadores sí si consigues transmitir yo creo preparado yo digo esto también porque hace tiempo que estoy fuera de las canchas y hay que estar hay que estar al día para poder enseñar y entrenar vóley como conocimientos por supuesto para saber transmitirlos hay que llevar llevarlos a una hay que llevarlos adentro de un vestuario hay que saber explicarlos no va a estar solo con el íntubo y la detención que se ha llevarlos dentro de un vestuario tan y la y la y la no va a estar en la la y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor hablo demasiado y meto a lo mejor la pata por hablar demasiado. Pero bueno, esos son mis pensamientos. Digo lo que siento en ese momento. Ya, pues eso lo habíamos dejado en que Gianni y Bernardi, que no tenían personalidad de eso cuando eran jugadores, si han sido buenos entrenadores, ¿no? Estoy seguro que tú que has compartido cancha con ellos en la vida. ¿Tú hubieras imaginado que Gianni hubiera sido entrenador? Bueno, Gianni quizás más, porque ha sido siempre también un jugador muy hablador, muy de... Gianni quizás más Bernardi, sí que ha sido con un carácter más, digamos, fuerte, más cerrado. ¿Complicado, complicado? No, no, no es complicado. Lo hablábamos el verano que hemos estado juntos, ¿no? Y estuve en la presentación de su libro en Italia y es una persona que yo hablo mucho con él. La gente dice que era mucha... Yo tenía mucha rivalidad con él, pero había muchísimo respeto. Para mí Bernardi ha sido el jugador perfecto de volei. Altura perfecta, salto perfecto, recepción, bloqueo, saque. Yo creo que ha habido pocos en el mundo que hayan podido jugar como él, ¿no? Y eso él lo sabe y lo sabía. Y de hecho lo cuenta. Pero también cuenta que a lo mejor se ha alejado más de las personas o del ambiente o del tema personal, cosa que yo he valorado mucho cuando he estado dentro de los equipos y demás, porque me gustaba, porque yo soy así. Y él iba más propio a la perfección, al partido, al no fallar nunca, al estar... Y es lo que de verdad lo ha hecho grande, ¿no? Porque ha sido seguramente de los jugadores más importantes que ha pasado en la historia del voleibol mundial. O sea, no... Pero de verdad, ¿eh? O sea, lo que me he preguntado siempre, de verdad, el que no lo haya visto jugar, todo caracterialmente, físicamente, técnicamente, yo creo que es incomparable, ¿no? Pero ha acogido y ha sabido transmitir en estos momentos. También están en Italia. También tienen más posibilidades de trabajar con el voleibol. Y ven una posibilidad profesional también dentro del voleibol. Aquí hay menos posibilidades. Yo tampoco es que me haya puesto a decir dónde entreno o con quién entreno, porque no era mi objetivo, pero también hay pocas posibilidades. De hecho, tenemos muy buenos entrenadores, como hemos dicho antes, y que no están aquí en España, que están fuera. Vamos llegando ya al final. Tres últimas preguntas y las voy a preguntar con un gozo, porque siempre son las mismas, pero esta vez se las voy a preguntar a Rafa Pascual. Rafa Pascual, que has jugado de todo, pero te voy a preguntar cómo opuesto, cómo opuesto que fuiste, el mejor opuesto del planeta. ¿Cuál es la cualidad más importante que debe tener un opuesto? Bueno, tiene que tener una capacidad de ataque del balón difícil, del balón alto, del balón imposible, y eso se hace trabajando, entrenando. Ser consciente de que el balón fácil no existe. Una relación con el balón perfecta es lo que hace a un opuesto diferente. Y luego, no se olvide nunca de ser un jugador completo, porque el opuesto siempre me meten en la cabeza de que tiene que ser un atacante, y hay que ser un jugador completo, porque no todos los días puedes atacar bien, entonces si no atacas bien estarías en el banquillo. Para jugar a voleibol en cualquiera de las posiciones es que tienes que ser útil en cualquiera de tus fundamentales, porque si un día no atacas bien, tienes que sacar o bloquear o defender, porque si no estás fuera. Pero no da la sensación de que el opuesto actual es muy diferente a lo que eras tú como opuesto. Ya no es ese jugador técnico que jugaba la pelota alta, fuerte, pero ahora es como un gigante del tamaño de un central que le pega la bola, pero que atrás es prácticamente nulo. Bueno, 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 no es así. No generalizo, pero hay muchos nombres como... Pero era así antes también, era así antes también, ¿vale? En mi caso, pues fue un poco el cambio, ¿ok? Silvano Prandi dice que él adaptó su equipo un poco al tener un opuesto que defendía, que cogía espacio, que era más completo que el anterior, que era y es mi amigo, incluso llevaba al manager, que es Lugo Ganev, que era el gigante de 2 metros 11, opuesto puro, saque, ataque muy fuerte, pero que cuando iba en defensa decía que no lo iba a hacer todo él. Dice, si ataco, saco, bloqueo, bueno, defender vosotros, decía, ¿no? Era un fantástico, grandísimo jugador también, muy bueno, muy bueno. Bueno, pero eso, es verdad que ahora es como el biotipo ha cambiado también en el volei en general. O sea, ahora son más altos que en tu época porque ya la idea de que haya un libero, que en tu época durante una gran parte de tu carrera no existió, hace que los centrales y los opuestos cada vez sean más grandes. Exactamente, exactamente. Da la posibilidad con el libero de tener todavía más juego ofensivo porque tienes una persona que ocupa muchísima y coge muchísima responsabilidad en la parte de defensa y recepción, sí. Segunda pregunta. Esta me interesa sobre maneras para conocer al personaje. Si Rafa Pascual no hubiera sido jugador de volei, ¿qué hubiera sido? No, yo qué sé. No lo sé. Deportista seguramente, competitivo igual. Total, pues sigo haciendo otras cosas, pero las sigo de la misma manera, sigo haciendo de la misma manera. Hubiera sido Rafa Pascual igual. No lo sé dónde hubiera hecho y no hubiera llegado, pero seguramente que hubiera dado el máximo en cualquiera de las, de lo que hubiera elegido o de lo que hubiera encontrado por el camino. Pero tuve mucha suerte de encontrarme con el deporte y me hizo muy feliz. Y la última pregunta. En esta tú rellenas la frase y puedes hacerlo un speech o una palabra única. Y es, Rafa Pascual es... Viejo ya. Eso no vale. No vale. No, un jugador de equipo. Por ahora el mayor que ha venido es Gilberto Herrera. Y creo que no va a haber muchos mayores de la gente que haya venido. Así que... Siempre se coge lo mejor de cada entrenador y de cada jugador. Siempre, siempre, siempre. Y no todos son ni mejores ni peores. No, claro. Entonces, Rafa Pascual es una persona de equipo. Bien. Pues hasta aquí la entrevista, Rafa. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, en la descripción del vídeo dejaremos el enlace a Amazon para que la gente pueda pillarse el libro. Ahí lo tenemos. Y haremos todo lo posible para que llegue también a Canarias, Héctor. Venga, vamos, vamos. Si no me lo dices, lo distribuimos de ahí, desde tu oficina, desde tu parte de vole, ahí una caja para la gente que quiera. Algo hay que hacer con la gente de Canarias, que aquí está la historia del vole y, por supuesto, Canarias forma una parte importante de nuestro voleibol, muy importante de nuestro voleibol. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias. 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 Gracias.